¿Acaso no te asusta ser padre? No. Bueno, tal vez un poco. Ali, esto es pan comido para nosotros, ¿sí? Es un pequeño bebé. Es fácil. Ronnie. Se llamará Ronnie. Cuando uno cría hijos, los días son largos, pero los años son cortos. No es suficiente cortos para mí. Debemos hablar sobre Kate. Estaba golpeando a otros niños ayer en la iglesia y... De acuerdo, lo hablaremos. Genial. Me alegra que te interesen tus hijos. La razón por la que Kate sigue aquí es porque es muy joven para que se vaya. Esto no va a ningún lado. ¡Siéntate! ¡Déjame en paz! Y está siendo igual que Ronnie. Pueden visitarme. Nos vemos. ¡Ronnie! Hay otros dos que vienen después de ella. Ni siquiera es tu verdadera mamá. Tu verdadera mamá no pudo contigo. Y ellos serán igual que ella. Tenemos que buscar ayuda. Los hijos no son el problema. Somos nosotros. No puedes solamente estar viviendo al día. Debes saber a dónde vas y liderar. Aquí vamos. Te amo, papi. En el final, ese es su legado. Y no existe legado más grande que el legado del amor fiel. Recordemos que nuestro trabajo es ser fieles. El cambio viene de Dios.